Como Recuerdos Como La Brisa Se Va Llevando Las Hojas Secas Así Tu Amor Dejo Llorando Mi Corazón Fuiste En Mis Días Como El Rocío Que Da La Vida A Los Rosales Que En Los Jardines Brotando Van Eres Anhelo Que Me Inspirabas A Amar La Vida Eres Refugio De Mi Pesar Y Mi Soledad Pero Hoy Voy Por El Mundo Como Barco Sin Rumbo Y Al Perder Su Destino Equivoca El Camino Y Apresura El Final Fuiste En Mis Días Como El Rocío Que Da La Vida A Los Rosales Que En Los Jardines Brotando Van Eres Anhelo Que Me Inspirabas A Amar La Vida Eres Refugio De Mi Pesar Y Mi Soledad Pero Hoy Voy Por El Mundo Como Barco Sin Rumbo Y Al Perder Su Destino Equivoca El Camino Y Apresura El Camino Y Apresura El Final El Camino Y Apresura 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 El Camino Y At quanto